Este es un 2013 Hyundai Sonata. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Hyundai Blue Link Radio del satélite XM Una suspensión trasera Multi-Link Un turbo cargador Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Salidas de aire traseras Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Indicador de temperatura exterior Zonas de deformación Tecnología de asistencia para los frenos Vidrio tintado solar Y este vehículo tiene menos de 31 mil millas Contáctenos hoy mismo Y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona